en este vídeo tutorial voy a enseñar a tejer este punto fantasía en tejido crochet combinado con tres colores, yo la muestra la he tejido con hilo macramé y una aguja de acero número 2,0 para tejer este punto siempre deben tejer cadenas de números pares luego de tejer las cadenas necesarias vamos a saltar la primera cadena y luego vamos a picar en la segunda y vamos a tejer 1 punto bajo y luego vamos a picar en cada una de las siguientes cadenas y vamos a tejer 1 punto bajo en cada una de ellas o sea que esta primera hilera se teje toda en punto bajo tejemos así toda esta primera hilera cuando llegamos al final giramos tejemos 1 cadena y vamos a picar en cada uno de los puntos bajos y tejemos 1 punto bajo o sea que vamos a tejer en punto bajo la primera y también la segunda hilera tejemos así toda esta segunda hilera cuando llegamos al final giramos y vamos a empezar a tejer la la tercera hilera con 3 cadenas 1,2,3 ahora vamos a picar en el siguiente punto bajo y tejemos 1 punto alto tejemos 1 cadena saltamos 1 punto y en el siguiente picamos y tejemos 1 punto alto tejemos 1 cadena y volvemos a repetir saltamos 1 punto y en el siguiente picamos y tejemos 1 punto alto o sea que vamos a tejer 2 puntos altos y luego 1 cadena tejemos así toda esta tercera hilera en la tercera hilera se debe finalizar con 2 puntos altos ahora vamos a girar y vamos a tejer la cuarta hilera tejiendo 1 cadena tejiendo 1 cadena y luego vamos a picar en cada punto alto y en cada cadena y vamos a tejer 1 punto bajo picamos en el primer punto alto tejemos 1 punto bajo picamos en el siguiente punto alto tejemos 1 punto bajo y ahora envolvemos la cadena y ahora envolvemos la cadena y ahora envolvemos la cadena y tejemos 1 punto bajo y así vamos a ir tejiendo toda esta cuarta hilera cuando llegamos al final vamos a picar en la tercera cadena contando desde abajo y tejemos el último punto bajo ahora vamos a estirar este último punto y vamos a pasar el ovillo por aquí porque vamos a cambiar de color vamos a girar el tejido y vamos a cambiar al segundo color introducimos la aguja en el primer punto bajo y sacamos la hebra y ahora vamos a tejer 2 cadenas 1, 2 picamos en el siguiente punto y tejemos 1 punto medio alto y ahora vamos a envolver la cadena y el punto bajo o sea vamos a introducir la aguja en este espacio y tejemos 1 punto medio alto ahora picamos en el siguiente punto y tejemos 1 punto medio alto picamos en el siguiente punto y tejemos 1 punto medio alto y ahora repetimos lo mismo introducimos la aguja en este espacio envolviendo la cadena y el punto bajo y tejemos 1 punto medio alto tejemos así repitiendo esta secuencia toda la quinta hilera cuando llegamos al final giramos cuando llegamos al final giramos y la sexta hilera se inicia con 1 cadena y luego vamos a picar en cada uno de los puntos medios altos y tejemos 1 punto bajo tejemos así toda esta sexta hilera en punto bajo cuando llegamos cuando llegamos al final vamos a picar en la segunda cadena contando desde abajo y tejemos el último punto bajo giramos y vamos a empezar a tejer la séptima hilera con 4 cadenas 1, 2, 3, 4 ahora vamos a saltar los siguientes 2 puntos y en el siguiente vamos a picar y tejer 1 punto alto doble picamos en el siguiente punto y tejemos otro punto alto doble y ahora vamos a tejer otro punto alto doble pero picado en el primer punto que habíamos saltado picamos en el siguiente punto que habíamos saltado y tejemos el segundo punto alto doble para que quede de esta forma cruzado para que quede de esta forma cruzado vamos a repetirlo saltamos los siguientes 2 puntos y en el próximo picamos y tejemos 1 punto alto doble ahora picamos en el siguiente punto alto doble ahora picamos en el siguiente punto y tejemos el segundo punto alto doble y ahora para que quede cruzado vamos a picar en el primer punto que habíamos saltado y tejemos 1 punto alto doble y por último picamos en el segundo punto que habíamos saltado y tejemos el segundo punto alto doble para que quede así cruzado vamos a tejer así de esta forma toda la séptima hilera cuando llegamos al final vamos a picar en el último punto bajo y tejemos 1 punto alto doble ahora vamos a girar y vamos a tejer la octava hilera toda en punto bajo la vamos a iniciar con 1 cadena y luego vamos a picar en cada uno de los puntos altos dobles y tejemos 1 punto bajo vamos a tejer así toda esta octava hilera cuando llegamos al final vamos a picar en la cuarta cadena contando desde abajo y tejemos el último punto bajo estiramos el último punto bajo y vamos a pasar por aquí el ovilio porque vamos a cambiar nuevamente de color giramos el tejido y vamos a introducir la aguja en el primer punto bajo y vamos a sacar la hebra por aquí y empezamos a tejer 2 cadenas y luego vamos a picar en cada punto bajo y vamos a tejer 1 punto medio alto vamos a tejer así en punto medio alto toda esta novena hilera cuando llegamos al final giramos el tejido y vamos a iniciar la décima hilera con 1 cadena y luego vamos a picar en cada uno de los puntos medios altos y tejemos 1 punto bajo de esta forma vamos a tejer 1 punto bajo de esta forma vamos a tejer toda la décima hilera en punto bajo cuando llegamos al final vamos a picar en la segunda cadena contando desde abajo y tejemos el último punto bajo giramos y vamos a empezar la décima hilera tejiendo 3 cadenas 1, 2, 3 y luego vamos a picar en el siguiente punto y tejemos 1 punto alto tejemos 1 cadena vamos a saltar 1 punto y en el siguiente picamos y tejemos 1 punto alto y así vamos a ir repitiendo tejiendo 1 cadena saltando 1 punto y en el siguiente picamos y tejemos 1 punto alto en el siguiente punto 1 punto alto y 1 cadena o sea que vamos a tejer 2 puntos altos y luego 1 cadena tejemos así repitiendo esta secuencia toda la décima primer hilera cuando llegamos al final giramos el tejido y vamos a iniciar la décima segunda hilera con 1 cadena y luego vamos a picar en cada uno de los puntos altos tejemos y tejemos 1 punto bajo y luego vamos a envolver la cadena y tejemos 1 punto bajo y luego vamos a envolver la cadena y tejemos 1 punto bajo o sea que vamos a tejer toda esta hilera en punto bajo picando en cada punto alto y envolviendo cada cadena tejemos así toda esta décima segunda hilera cuando llegamos al final vamos a picar en la tercera cadena contando desde abajo y tejemos el último punto bajo ahora vamos a estirar este punto y vamos a pasar el ovillo por aquí porque vamos a retomar al primer color siempre deben tejer 4 hileras de cada color luego de esta décima segunda hilera siempre deben repetir desde la quinta a la décima segunda hilera espero que tejan este hermoso punto combinado con 3 colores si te ha gustado este video y todo lo relacionado al tejido crochet haz click donde dice suscribirte si quieres ver mi video anterior haz click donde dice video anterior y si deseas ver mis últimos videos haz click en este cartel donde dice últimos videos muchas gracias y que disfrutes la visita a mi canal de tejido crochet y pero esta es lo que estoy escuchando y vamos a hacer falta update